Dominica nana, a él le gusta su Dominica nana, yo no soy puta, es que él me tiene rápida, el tipo tiene la vaina, que me tiene enamorada, y lo sabe utilizar. El cantor y me tiene rápido, lo llevo pisado, grabando de domina por la pista participado, ella me dijo que llegue, que me tiene un docinado, que no le pare por mi vida, que hay un jornalón al aire, se escucha de voz baila sola, tiene pan de amigas y andan en pazola, no quiere que fume, yo llego sin hora, saque la bocina y suba la consola, él le tiene un foro encendido, y el after party pasa en el río, con la amiga de ella y los tigres míos, teníamos como tres diamantes, yo sigo jular con mi tapota, en mi revésita le doy su comporta, tiene su pelea conmigo, no explota, alguien me baje esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!